Hola Startuperos, bienvenidos al lugar en donde no solamente conocemos al profesional, sino a la persona que lo construye. Yo creo que crear equipos de trabajo no siempre es fácil. Creo que también juntar talentos tampoco lo es. Y esa es la chamba de un gran líder. Hablamos un poquito sobre liderazgos, liderazgos situacionales, qué tipo de líder eres y qué tipo de líder tienes que ser. Quédate a ver la siguiente entrevista. Edgar, bienvenido aquí a tu ser de Startuperos, a tu casa de Startupera. La verdad es que estoy muy contenta de que estés aquí. Ya estuvimos platicando aquí. Yo ya aquí le hice un examen psicológico antes de que iniciáramos la cámara, la verdad. Ya sé por qué esto, por qué lo otro. Y por ende, me das aún más curiosidad a conocer. Entonces, ahora estoy muy contenta y muy feliz de que te estoy aquí. Muchas gracias, Aranza. Muchas gracias por la invitación, por abrir las puertas y recibirme en este espacio que está muy padre. De verdad, es un gusto estar aquí. Y ya no sé si fue bueno o fue malo haber platicado antes. Hubiera sido un mejor factor sorpresa. No, la verdad fue muy bueno porque ahora mi factor sorpresa va más direccionado a lo que quiero, la verdad. Yo creo que en general siempre que vemos un muy buen equipo de trabajo sabemos que está complementado por muy buenas cabezas. Y también muy buenos equipos que juntos hacen un buen trabajo. Pero siempre el poder juntar a estas cabecitas, a estos talentos, es un talento aún más grande, ¿no? Y me encantaría conocer tu lado en donde hablas como con equipos de trabajo. O sea, me encantaría conocerte a ti como líder. ¿Cómo tú te definirías como líder? Fíjate que para definirte como líder es un proceso bastante complicado y creo que nadie puede ser su propio juez. O sea, empezando por ahí. Pero sí te puedes identificar con un liderazgo en una cuestión de un estilo. Creo que soy un poco híbrido en ese sentido. O sea, tengo un liderazgo bastante paternalista porque tengo esta sensibilidad humana. O sea, no me considero vieja escuela. Pero sí tengo ciertos aspectos que por mi educación veo un poco más cuadrados. Entonces, tengo como un modelo un poco híbrido. Por ejemplo, estudié en una escuela religiosa y éramos muy cuadrados en patillas cierto largo, pantalón largo, fajado. Entonces, como por ese estilo tengo ciertas cosas muy marcadas y que ese soy cuadrado. Pero también por el otro ya soy de unas generaciones un poquito más nuevas, ¿no? Con una visibilidad totalmente diferente, ¿no? Que cuestionamos más las cosas y el por qué. O sea, no nada más porque me lo digas así, sino por qué. Entonces, como por ese lado tengo también el sentido humano de también querer ser empático. Y si alguien pregunta el por qué, poder darle una respuesta y no nada más decir por qué sí. ¿Por qué sí? ¿No? Sí. Entonces, creo que tengo algo un poquito ahí híbrido y por eso lo considero un poco paternalista sin caer en alguien que, pues, te toman el pelo o dar la mano y te toman el pie, ¿no? Sí. Como decimos. A mí me encargaría, o sea, aquí vamos viendo como lo que tú dices, no tengo este tipo de liderazgo, este, me gusta ser así porque realmente es eso. O sea, tú le dices eso a una generación diferente a la anterior. Claro. Y si te va a decir es que, no, lo lamento. Y bye. Claro, claro. O donde está, ya no lo va a querer hacer de la manera que pudo haberlo hecho o su mayor potencial. Y me encantaría saber cómo es que vas delimitando, cómo es que vas conociendo este tipo de, ok, con ellos es así. No sé si hay cursos de liderazgo, programas de liderazgo, tú me dirás, ¿cómo es que te vas nutriendo en cómo ser un líder? Claro, hay muchos programas de liderazgo, muchas escuelas te lo dan y lo puedes encontrar, a veces hasta en la misma carrera, en la licenciatura, puedes encontrar diplomados que hablan mucho sobre el desarrollo humano, el desarrollo organizacional. Y ahí viene implícito esta parte del liderazgo, este, y aparte, pues, la experiencia que te va dando, ¿no? Creo que en mi caso, o sea, he tomado un par de cursos justo en anteriores trabajos que era una herramienta que te daban al momento de estar frente a un equipo, pues, con el objetivo de poder desarrollar de la mejor manera sus habilidades. Y ahí es un reto muy importante porque no a todos les puede funcionar el mismo proceso, ¿no? Entonces, ahí lo que tienes que aprender es la personalidad, con quien vas a trabajar, y de cierta manera hacer un plan de decir, o sea, sí detenerte, y no querer abordar a todos, sino detenerte y empezar a ver cómo vas a ir abordando a esa persona, cómo vas a platicar con ella, cómo le vas a dar una retro, porque hay personas que pueden ser muy frías y muy claras y muy objetivas, pero hay personas que somos más sentimentales. Entonces, que de repente, si a mí me dicen, a ver, esto estuvo mal, chin, me puedo ir para abajo, ¿no? Entonces, es hasta cómo le vas a decir las cosas, en lugar de decir, esto lo hiciste mal, es esto lo podemos mejorar, ¿no? Entonces, hasta el mensaje cómo lo vas a mandar al equipo es bien importante. Y a veces hablamos muy rápido y queremos que las cosas sucedan porque vivimos hoy por hoy ya en un ritmo de vida muy acelerado, pero sí vale la pena como poner un freno, respirar y pensar con quién vamos a estar y con quién nos vamos a sentar o con quién vamos a platicar para saber cómo va a ser el mensaje que vamos a mandar. En mi caso, todo esto me lo dio la experiencia, ¿no? Aparte de los cursos, pero te vas dando cuenta en la experiencia cómo va haciendo efecto cuando vas cambiando un poquito la manera de hacer las cosas. ¿Para bien o para mal? Y esto lo vas aprendiendo. En esta parte de experiencia, a mí me encanta porque es como, a ver, para mí, en mi experiencia, yo creo que hay esos tipos de personas. Obviamente, todos somos diferentes, todos tenemos diferencialidades y no hay el mismo molde, pero sí podemos decir como que tenemos personas frías, personas más cálidas, personas que es como, le puedo decir como, ¿está mal esto? Y me dicen como, ok, está mal. Y personas, pero es que tardé dos horas haciéndolo y cómo es que está mal. Y empiezan a ver cómo lo toma un poquito más apego, ¿no? Ahí estas dos personas tienen sus ventajas, sus desventajas. Pero me encantaría que tú me encontras, en tu experiencia, ¿qué has encontrado? O sea, ¿qué podrías decir? Si pudiera darles unas instrucciones de que, a ver, yo sé que no siempre, pero si tienes una persona fría, llévala así, cuidado con esta parte, porque las personas frías a veces tienen desapego y el desapego es que tal vez no se comprometan al 100% y la persona crea se compromete al 200%, pero pues cuando le dices uno, ese 200% baja un 10%, ¿no? Claro. Mira, yo creo que, o sea, pensando en un panorama y un plano muy general en cuestión de personalidades y cuando llevas un equipo, lo podrías segmentar en dos. Justo la persona que es fría y objetiva y que tal vez una retroalimentación directa la va a tomar bien y para bien, yo creo que a nadie nos gusta que nos digan muchas cosas, no hay muchas realidades, pero para este tipo de gente creo que lo mejor es tener una comunicación muy clara, muy efectiva. Y para la gente que es un poquito más como cálida en ese sentido y que sabemos que a muchas cosas de las que hace, lo hace con el corazón y que de repente si damos una retroalimentación muy clara y objetiva, podemos herir ciertos sentimientos. Hay algo que se llama la retro sándwich, ¿no? Ajá. Es totalmente diferente. Comparado a nuestros papás o a generaciones más grandes, sabemos que ya la manera de ver el trabajo y el compromiso es diferente. Y regreso a lo mismo, al cuestionamiento. Entonces, a veces, para dar una retro, por ejemplo, a un centennial, es, oye, todo esto lo has llevado muy bien, has logrado como muchas cosas, hay que trabajar en esta parte porque veo que no estamos llegando al objetivo, veo que algo nos está faltando. Y aparte lo hablas mucho en equipo, no es, algo te está faltando, ¿no? Ok. Algo nos está faltando, ¿en qué te puedo ayudar yo? Y después de eso, seguro vamos a lograr esto porque con lo que has hecho y con esto que vamos a trabajar, vamos a llegar muy bueno y tu desempeño va a seguir siendo bueno o mejor todavía, ¿no? Entonces, quedas o no ahí, empezaste con algo positivo, aterrizaste en lo negativo y vuelves a llegar a lo positivo. Esto es algo que tienes que, o bueno, que se puede implementar, que es difícil trabajarlo porque, o no es difícil, pero sí hay que dedicarle tiempo porque tienes que analizar realmente el desempeño de la persona. No puedes hablar por hablar o querer decirle por decirle, sino si realmente reconocer esfuerzos, reconocer logros. Y por el otro lado, con generaciones un poquito más grandes, sabemos que la comunicación a veces tiene que ser un poquito más clara y directa. No puedes dar tanta vuelta porque también lo que quieren escuchar es la información concreta. En ambos hay que ser bastante claros, pero aquellos es como, bueno, no vamos a dar tantas vueltas, ¿qué necesito mejorar, no? O sea, como que esas generaciones es un poquito así. No lo podemos generalizar. Al final, todo depende mucho de la educación que tenemos, todo depende mucho de cómo vamos aprendiendo en las diferentes instituciones, en el colegio, en la universidad, en casa, en los amigos. Pero lo que es importante es saber conocer a tu equipo de trabajo para saber cómo vas a trabajar con ellos y qué es lo que puedes hacer para mejorar su desempeño o para reconocer el buen desempeño, ¿no? ¿Tú cómo vas conociendo a tu equipo de trabajo? O sea, observando a algunas personas, tal vez algún test, no sé. ¿Tú en tu caso cómo lo vas haciendo? Soy una persona muy observadora, lo veíamos hace rato. O sea, de verdad me observo mucho. También soy una persona, me considero una persona bastante sociable, que no me cuesta trabajo acercarme a la gente. Sin embargo, creo que la mejor manera de conocer a tu equipo es en el día a día y el hombro a hombro. O sea, sé que esta revolución y lo que ha pasado en los últimos dos años y el nuevo estilo de trabajo y demás y home office está padre, pero no hay cómo al estar el hombro a hombro presencial y platicar, ¿no? Y cada vez entiendes mucho de por qué la persona es así. Entonces, a mí me funciona mucho observar, entender la persona quién es, o sea, entender su personalidad, no obviar nunca y tener este acercamiento el uno a uno, ¿no? No querer acaparar a todos al mismo tiempo, sino de repente tomarme mis 10 o 5 minutos con alguien y platicar de qué hace, qué le gusta hacer en su tiempo libre. Y eso me puede ayudar a entender de si es una persona que le gusta ciertos estilos de hobby, y es más de arte, es más numérica esa persona. Y creo que encontrar un tema en común te ayuda a generar buenos lazos. Y es algo súper importante. Y justo estamos ahorita platicando sobre, por ejemplo, hacia el equipo de trabajo. Pero yo creo que, como lo decíamos a un inicio, necesitas también un gran líder, ¿no? Que pueda observar y pueda decir, ok, ¿cómo? Realmente, ¿cómo quiero comunicarme mejor contigo? Y ¿cómo quiero conectar mejor contigo? Y yo creo que hay esta teoría entre que el líder nazo se hace, yo sí creo que nace, pero no es lo mismo ser un líder en un grupo de amigos, no es lo mismo ser un líder ocasional, que, ok, ahorita tengo un equipo de trabajo, me dura un mes y ya me los vuelvo a ver, y entonces no hay que ver hacia largo, ¿no? Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha cambiado desde que tienes un equipo, o sea, desde que empezaste a tener equipos permanentes, tu liderazgo, y así como, ok, tal vez yo no concluía las cosas, no lo sé, y ahora, porque ya se los prometí, ahora pues sí o sí tengo que cumplir las cosas y concluir las cosas, y ahí es donde he cambiado también como líder. Claro, en un tema de liderazgo personal vas evolucionando mucho, y también depende mucho la exigencia que te hace tu propio equipo, ¿no? O sea, es un trabajo muy en conjunto. Aquí veo dos cosas, uno es, yo como líder en mi equipo de trabajo, con la gente que hace ciertas tareas para llegar todos a un objetivo en común, es, hay dos retos, uno es la aceptación de ti como líder, porque no es lo mismo un jefe que un líder, y yo creo que es algo ya un poco, muy rebuscado, y ya se entraba en mucho detalle, pero bueno, es esa aceptación de líderes por qué, ¿no? Y el líder es un ejemplo de hacer las cosas, y el motivo de por qué estás ahí, ¿no? Entonces, este, una manera es ese reto, y el otro es la exigencia que te hace tu equipo de, tú como líderes los resultados que tienes que brindar, que también es otra disciplina, ¿no? Ahí viene mucho la autogestión, y eso es lo que yo he ido aprendiendo mucho, tener una organización propia, yo soy bastante estructurado, y todos los días tengo que ver qué tengo que hacer, y tengo que hacer una lista literal de, a ver, tengo que hacer todo esto, ¿cuál va a ser mi prioridad? Y es una autodisciplina para yo decir, estoy avanzando, estoy viendo procesos, estoy viendo algo que ya avanzó, ya inició, ya tuvo un proceso, y ya culminamos aquí. Y la siguiente también, creo, es tu liderazgo dentro de un equipo de más líderes. Entonces, a un nivel, por ejemplo, de dirección, que estás con otros directores, también hay algo importante, aunque yo puedo ser un líder con mi equipo, o soy un líder con mi equipo, también a veces estás en otros grupos, pueden ser sociales o de trabajo, pero también dices, yo aquí no voy a salir, yo aquí hago un paso hacia atrás, o me quito el camino, porque fulanito, tal compañero o compañera, puede hacer... Sí, es un juego que no quieres jugar, ¿no? Pues no es un juego que no quieres jugar, pero que creo que dices, este perfil que yo veo al lado puede hacer lo mejor que yo, porque veo estas habilidades que yo todavía estoy desarrollando, trabajando. Y puede ser en cualquier grupo social. Hablo del trabajo, pero hasta en... Grupos sociales también lo ves. En reuniones que dices, yo no voy a ser el que va a hacer el plan o algo, entonces como, orgánicense y yo puedo opinar si voy o no voy o qué hago, ¿no? Pero sí hay retos muy grandes, sí hay un proceso de mucho conocimiento y autoconocimiento para poder haciendo énfasis en ciertas habilidades que a lo mejor no están tan desarrolladas y tienes que ir trabajando en ellas. Como comentábamos al inicio, es muy difícil ser juez y parte. Sí. Pero en cierto punto tienes que ser, ¿no? Sí. A mí eso es el proceso que más me ha costado, porque a veces dicen, dime cinco cosas buenas de ti, y dices, ¡Chin! ¿Por dónde empiezo? ¿Qué puedo decir? Pero entonces sí tienes que ser muy de decir, ok, a ver, soy organizado, ¿no? Hasta las cosas más pequeñas que para ti pueden parecer, para otros pueden ser muy importantes. Entonces tener mucha claridad en qué necesitas trabajar, cuáles son tus fortalezas, y eso te va a ayudar a complementar un liderazgo, pues, bastante bueno. A mí me encanta todo lo que dices, porque es cierto, a veces como líderes o a veces cuando llevas a personas es muy fácil como, bueno, vamos a observar para acá, ok, él es así, es así, es así, así voy a llegar. Yo creo que este equipo de trabajo lo tengo que llevar así, y te vas acoplando y ellos se van acoplando a ti. Claro. Como líder siempre es difícil como esta parte de lo estoy haciendo bien, no lo estoy haciendo bien. Claro. Porque, pues, al menos si tiene los resultados, pero en habilidades blandas cuesta un poquito. Y me encantaría para ir un poquito cerrando la entrevista, porque, tío, el tiempo te dije yo se iba volando. Claro. Yo dije que hay que ir rápido, porque la charla y la plática, el cafecito me faltan nada más. Pero me encantaría que dejaras un consejo para los startuperos, que está en ese momento donde no sé si soy un buen líder, no sé si, porque cuando emprendes, obviamente también tienes esta parte donde tienes que estar buscando ventas, tienes que estar buscando las áreas, la estructura, este, y todavía a veces también toca ir como, ok, pero frénate, porque también tu equipo lo está necesitando. Claro. ¿Un consejo que le darías a ellos? Yo creo que mi mejor consejo que puedo dar para todos los startuperos es, yo puedo ver una infinidad, pero uno de los principales es realmente un acercamiento con el equipo. O sea, hoy por hoy las nuevas generaciones, los nuevos equipos de trabajo necesitan un acercamiento muchísimo más humano. Y creo que generar lazos fuertes va a hacer que el desempeño de todo el equipo vaya hacia el mismo camino y logren objetivos y lo superen de una manera inimaginable. Entonces, yo me iría por esta parte, esa es mi recomendación. Y para todos los líderes, algo que yo aprendí en el camino va a sonar a lo mejor un poquito frío, pero algo que se llama no complain, no explain, ¿no? Ok. No justifiques, no expliques, ¿no? De entrada suena un poquito frío, pero si entramos a profundidad y se los dejo a tarea un análisis de por qué esta frase, creo que va a ayudar mucho. A veces hay que tomar decisiones, arriesgar y creer que la mejor decisión va a ser esa y aprender. Es parte del camino. Me encantó. Pero bueno, muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias a ti. por esta gran entrevista, el tiempo se pasó volando por mí, yo te seguiría preguntando, porque hay todavía un fin de cosas que me quedo con curiosidad, pero de verdad, muchísimas gracias por este espacio, por este tiempo. Y startuperos, una vez más, nos quedamos con tarea, yo siempre les digo que nos quedamos con tarea, pero no es de excepción, esta es más introspectiva, cómo somos como líderes, qué estamos haciendo como líderes, cómo estamos llevando un equipo de trabajo, qué tipo de equipo de trabajo tienes. Entonces, los invito a que lo estén checando, que lo busquen, que se van al espejo y digan como, hmm, ¿cómo lo soy? Pero bueno, startuperos, gracias por acompañarnos en una nueva entrevista, y nos vemos en la siguiente entrevista. Bye. Chau.